El fenómeno de lluvia intensa y crecidas relámpagas y crecidas súbitas que se producen en la región del Mediterráneo y su evolución en el contexto del cambio climático. Para ilustrar mis palabras, muestro aquí esta imagen de un cúmulo de lluvias obtenidas por fusión de datos de radares pluviométricos y mediciones de redes de lluvia geográficas de un evento que se produjo en septiembre de 2014. Vemos una alta variabilidad espacial de estos cúmulos de lluvia y que además puede alcanzar valores muy elevados, más o menos 500 milímetros en pocos días. A la derecha, las imágenes muestran el impacto de estos eventos en la infraestructura vial y ferroviaria y los que circulan en ellas, así como los transeúntes que pueden tener dificultades para cruzar la calle. Estas lluvias intensas no son raras, no son poco frecuentes. Vemos aquí una cartografía de la frecuencia de aparición de lluvias diarias superiores a 200 milímetros en Francia, 50 años de observación más o menos. El rojo más oscuro corresponde a frecuencias de una a dos veces por año o varias veces por año. Vemos que la región de Seven es la más expuesta, pero toda la región mediterránea experimenta este tipo de fenómenos que virtualmente no existen en otras partes. Se conocen bastante bien las situaciones sinópticas propicias para estas lluvias intensas y su precibilidad es bastante buena a 3, 4 días, lo que ya de por sí es muy útil para la gestión de las crisis futuras. En cambio, a escala regional en estas situaciones favorables, constatamos la existencia de una variedad de sistemas lluviosos que son fruto de las condiciones locales y mucho más difíciles de proveer. El caso más simple y más previsible es el de las lluvias orográficas que tienen lugar en los relieves con lluvias de intensidad moderada y que pueden durar varios días. En el otro extremo del cuadro vemos sistemas convectivos a mesoescala que representan la organización última de la convección de las regiones mediterráneas. Son grandes sistemas de convección profunda, especialmente estacionarios, y que darán lugar a lluvias de intensidad muy fuerte. Estos tipos de lluvias dan lugar a cúmulos que pueden alcanzar o superar los 500 o 600 milímetros en duraciones de pocos días para lluvias orográficas y solamente 24 horas, por ejemplo, para el sistema convectivo de mesoescala que ha afectado al GAR en septiembre de 2002. Para prever estos fenómenos a escala regional hay que disponer de modelos meteorológicos de alta resolución que modelizan de forma explícita la convicción y que se alimentan con observaciones locales o teledetectadas que se asimilan en tiempo real en nuestros sistemas de previsión. Se obtuvieron unos avances espectaculares en Francia estos últimos años con el modelo AROME, pero también se constata que previsiones cuantitativas pueden a veces tener defectos importantes en términos de localización y amplitud con típicamente distancias espaciales de unas decenas de kilómetros que son muy perjudiciales para la gestión de una crisis. Paso ahora a la hidrología. Un primer concepto muy importante es el del tiempo de respuesta de las cuencas hidrográficas. Este tiempo de respuesta es una medida de la distancia temporal entre el volumen de agua que llega a la cuenca y el volumen de agua que fluirá al río al final de esta cuenca. Entonces, este gráfico presenta una estimación del tiempo de respuesta de la cuenca mediterránea y alpina en función de su superficie, superficie que resulta ser un factor explicativo muy importante. Vemos que las grandes cuencas pluviales, el rodano y sus afluentes, tienen tiempos de respuesta de entre 1 y 15 días. Las cuencas montañosas tienen un tiempo de respuesta de entre 1 y 6 horas. Y las cuencas urbanas, que a la vez son más pequeñas y fuertemente impermeabilizadas, tienen un tiempo de respuesta más breve, de 10 a 60 minutos. Lo interesante es constatar que estas escalas hidrológicas corresponden bastante bien a las escalas de los sistemas pluviales que las generan. Y más específicamente, pensamos que una célula convectiva es capaz de generar fenómenos intensos en una cuenca urbana y que se necesita un sistema convectivo de mesoescala para generar una respuesta hidrológica fuerte en las cuencas montañosas. Así pues, un segundo elemento que se ha de tener en cuenta tiene que ver con la complejidad de los procesos hidrológicos con los que nos enfrentamos. Podemos caracterizar bastante bien lo que sucede en la superficie en términos de mecanismos de escorrentía e infiltración en el subsuelo cercano, pero tenemos un verdadero problema de observación y caracterización de la estructura más profunda del suelo con las distintas capas geológicas, sus propiedades hidrodinámicas y su estado de saturación. En lo que se refiere a la modelización hidrológica, tenemos un verdadero cambio de paradigma y de práctica que es absolutamente indispensable si queremos responder al objetivo de previsión de la respuesta hidrológica de las escalas más locales hasta las escalas regionales. Y ello constituye aún hoy un reto para la comunidad de hidrólogos. Así que nos preguntamos cómo estos eventos de lluvia intensa y crecidas relámpagos evolucionan en las próximas décadas. Vemos aquí una figura que muestra la evolución de la temperatura media en Francia metropolitana desde 1900, caracterizada por una evolución marcada desde los años 90 que se atribuye de forma casi segura al aumento del contenido de CO2 de la atmósfera. El clima de Francia está mediterranizándose, lo que no será solo desagradable. Sin embargo, asistiremos a una intensificación del ciclo hidrológico, porque la atmósfera es capaz de contener más vapor de agua. Los modelos climáticos prevén un incremento de la frecuencia de los eventos extremos con sequías más severas y lluvias más intensas o lluvias intensas más frecuentes. Pero tenemos cierta incertidumbre sobre la fiabilidad de estas previsiones en lo que se refiere al ciclo del agua y los extremos. Si nos atenemos a los datos observados, ¿qué constatamos? Presento aquí la evolución de un criterio que caracteriza las lluvias intensas desde los años 50. Este criterio es el máximo de lluvias diarias observadas cada año, normalizadas por el cúmulo anual. Hicimos la media de los valores obtenidos en todas las estaciones fuera de la zona del Mediterráneo y en la zona del Mediterráneo en amarillo y rojo, respectivamente, en la diapositiva. Vemos aquí nuevamente que la región mediterránea se distingue por una fuerte amplitud. Y también cabe destacar que en la señal en rojo hay una alta variabilidad de un año al otro y también en el periodo más reciente tenemos tres picos que corresponden a sucesos excepcionales que se produjeron en 1999 en el Ode, en 2002 en el Gare y en 2003 en toda la cuenca del Ródano. También hemos observado lluvias muy intensas en 2010 y en 2014. Ahora bien, ¿estos elementos bastan para afirmar que hay una tendencia? ¿Somos capaces de atribuir esta tendencia eventual al impacto del cambio climático? Quizás sea aún demasiado temprano para decirlo con certeza. Pero, no obstante, hay una señal bastante sensible, bastante fuerte estos últimos años. ¿Cómo atenuar el impacto del cambio global? Pasé del cambio climático al cambio global porque resulta claro que en la zona noroeste del Mediterráneo hay una fuerte presión migratoria del sur para entrar a Europa a poblaciones que sufren maltrato en Oriente Sercano o África. Y por otra parte, hubo una inmigración norte-sur más bien orientada al turismo que también es bastante estacional y que puede tener un fuerte impacto en la cuestión de los recursos hídricos. El mapa que vemos en pantalla representa el porcentaje de la población que vivía en zonas inundables en 2009. El color más oscuro corresponde a porcentajes de entre el 20 y el 50%. Nuevamente vemos que las regiones del Mediterráneo se distinguen. Entonces, para estas regiones expuestas existen ahora planes de prevención de riesgos que se han establecido, pero sigue habiendo un gran reto que es controlar la ocupación del espacio en lo que se refiere al riesgo de inundaciones a través de medidas que se podrían llamar estructurales. Básicamente es impedir construcciones nuevas en zonas inundables, incluso proteger las zonas inundables con infraestructuras que son muy costosas. Otro eje de trabajo es entender mejor la interacción que hay entre los eventos hidrometeorológicos intensos y la sociedad. En esta gráfica que vemos aquí se ilustra un trabajo realizado por investigadores en hidrometeorología y en ciencias humanas y sociales quienes a través de encuestas de terreno quieren comprender cómo los testigos de eventos de este tipo han tomado conciencia o se les ha informado que estaban en una situación extraordinaria, lo que hicieron para protegerse o eventualmente ponerse en peligro y cómo todo esto se articuló con las alertas que se difundieron en términos meteorológicos o de previsión hidrológica. Lo que esperamos de estos estudios en definitiva es una mejor modalidad de difusión de la alerta y una mejor cultura del riesgo y el desarrollo de buenas prácticas, buenos reflejos para limitar la cantidad de víctimas observadas en el transcurso de estos sucesos. Quizás un poco cínicamente habría que decir que el incremento de la frecuencia de estos eventos intensos podría facilitar esta doble política de control de la ocupación del espacio y de desarrollo de una cultura del riesgo que cuesta todavía generar debido a la fuerte presión inmobiliaria que existe en esas regiones así como a la pérdida progresiva de la memoria del riesgo derivada de la baja frecuencia de estos sucesos. ¡Gracias! 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 Gracias!